Imagina que estuvieras dando una conferencia y hubiera personas de 30 países distintos en 30 idiomas distintos y todos te entendieran gracias a que tuvieran un sistema de traducción simultánea. Imagina que pudieras dar saltos de 10 metros de altura sin esfuerzo y esto lo hicieras a través de un exoesqueleto o levantar pesos de 400 kilos. Imagina que tuvieras unas lentillas que te permitieran hacer zoom y pudieras ver elementos microscópicos o pudieras ver en decenas o cientos de metros sin ninguna ayuda externa. Esto se consigue hoy en día a través de la aumentación humana. Todos entendemos que el uso, por ejemplo, en personas con discapacidades o minusvalías es inmediato, que si te falta una pierna y te pueden poner una pierna biónica o si tienes una discapacidad auditiva o sensorial, los sistemas de aumentación humana te ayudan de forma inmediata, pero es que también te ayuda en la escuela, te ayuda a los doctores de forma más precisa a poder hacer incisiones, te puede ayudar en muchísimos aspectos. Imagina que pudiéramos conectar nuestros cerebros y nuestra capacidad de inteligencia humana a las inteligencias artificiales y tuviéramos una conexión con todo el conocimiento de forma inmediata. Imagina que podrías desarrollar gracias a la aumentación humana. Los avances en biotecnología, en robótica, en inteligencia artificial son espectaculares y todos hemos visto cómo en los últimos 10-15 años ha habido una evolución de cosas que nos parecían ciencia ficción, que nos parecían impensable, a cómo estamos hoy. Y lo importante aquí no es qué va a cambiar sino qué no va a cambiar cuando nuestras capacidades físicas, cognitivas y sensoriales estén aumentadas a un nivel que ahora mismo ni nos imaginamos, que parezca ciencia ficción. ¿Cómo va a resultar esto en tu entorno personal, en tu entorno profesional? ¿Qué vas a necesitar para poder aprovechar estas capacidades que ahora mismo ni siquiera te imaginas? Esta es la pregunta que tienes que plantearte y tienes que plantearte si estás preparado.